Pues gracias a él Voy a tomar una cosa por si se lo pisa ¿Por qué? En el Paribu es una opinión Pero no sé si se puede generar Porque pagamos cuánto aceite ¡Parao! Ya empezamos Para empezar acá está asustado ¿Cómo es esto de jugar con María? Es complicado ¿Es complicado? Siempre fue complicado Siempre fue complicado Pero si le querés ganar Claro, es que todo el mundo cuando se para quiere ganar, obviamente Obviamente, a eso salimos ¿Y lo has logrado en algunas oportunidades? Algunas veces le ganamos Bien, bien ¿Lo toma con tranquilidad? No le gusta, no le gusta perder ¿Qué hándicap estás jugando? Cuatro ¿Y qué ventajas te da? ¿Alguna ventaja le tiene que dar? Sí, sí, obviamente jugamos con hándicap Salvo que juguemos el mismo tío Cuando jugamos el mismo tío el partido es sin hándicap Bien, bien, bien ¿En la familia son todos así de competitivos? No, no Todos los chicos nuestros de Aurora, la más grande, no juega Y Miguel juega Está con 28, se acoja a hándicap este año Pero no es muy competitivo Así que es una cuestión entre ustedes Es cuestión de... Mi familia son todos muy competitivos, salvo mis hijos Qué increíble, ¿no? La posibilidad de jugar con una mujer Con la tenacidad Con la cantidad de títulos ganados Con las ganas de jugar Que te acompañen Algo que a vos también te apasiona tanto Es maravilloso La verdad que sí La verdad que sí Sí, yo soy más fanático que ella Porque ella en algún momento lo tomó como un trabajo al golf Entonces ahí como que perdés un poco el fanatismo Y bueno, pero que a mí me guste tanto Hace que ella siga jugando Y la verdad que sigue jugando bárbaro Te agradezco mucho No te quito más minutos ¿Jugás en Pringles ahora? ¿Juegan en Pringles? Juegan en Pringles Sí, sí, sí ¿Buena cancha? Muy linda cancha Nueve hoyos, recomendable Buenos grines O sea, una cancha tiene 50 años Así que la arboleda es Importante Son nueve hoyos Con ocho cruces de arroyos Una linda cancha A diferencia de Paligüe Es distinto eso Sí, sí Distinto tipo de cancha Pero en general las canchas de la zona allá Tienen buenos grines Porque es una zona fría Entonces en la Grostis anda muy bien Y soporta los veranos bastante bien Muchísimas gracias Muy amable Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes Buen estadía Bien, la verdad Es un lujo tenerte aquí Gracias Quizá muchos no tengan idea Porque la trayectoria El nombre Tantos años Y los nuevos No tienen tanto La historia de nuestro golf Bahiense de Paligüe Comenzó a los 10 años Con un 30 de Handicap Y ganó todo ¿Faltó algo por ganar O está todo? No, bueno Me hubiese gustado Llegar al décimo campeonato argentino Me hubiese gustado Poder jugar el US Open Siempre hay algunas cosas Que no nos pueden quedar Sin embargo Hablando de US Open Te quedaste en el país Fuiste a jugar afuera Ganaste Tuviste una buena performance Pero decidiste quedarte aquí ¿Por qué? Porque tenías todas las posibilidades Para llegar lejos Porque me enamoré y me casé Eso cambió todo Y entonces, claro Sí Aposté por la familia La verdad que en un momento Pensé por ahí en irme Pero bueno Elegí otra cosa ¿Cómo se convive con el éxito? Porque no es un torneo Son, por decir algo así 23 campeonatos en paligüe Campeonatos argentinos No sé Interclubes Copa Los Andes Es interminable la cantidad de trofeos Bueno, lo que pasa es que Al haber sido aficionada toda mi vida Es como que me mantuve mucho tiempo En la misma categoría de aficionada Y bueno, y pude cosechar más títulos Por ahí hay chicas que han jugado mejor que yo Pero se hacen profesionales Entonces ya dejan de acumular campeonatos argentinos O de representar a su club O en cambio al no haberme hecho profesional Me trajo estas otras cosas Que son cantidad de títulos Y un montón, vaya ¿Cómo es pararse en el ti todavía? Con jugadoras mucho más jóvenes Y sin embargo te temen De algún modo decir Ven a María María está así Está María Uy Uy No, no, no Temerme no me temen De hecho me faltan bastante el respeto Le pegan mucho más fuerte ahora Juegan muy Practican muy a nivel profesional Que nosotros era mucho más amateur Claro Y juegan muy bien La verdad que las que están arriba en el ranking Juegan muy bien Ahora acabo de perder la final con María Cabanillas Y impresionante Me sacaba entre 50 y 70 con el drive La verdad impresionante el nivel que tienen las chicas ¿Y eso cómo te pone a vos? ¿Dónde te ubica en algún modo? Porque siempre has sido la triunfadora Esto empieza a cambiar Y bueno, hay que adaptarse Sí, no es agradable No es fácil No es agradable Pero bueno Es la ley de la vida Claro También está bueno que pueda Seguir jugando y participando con ellas Porque después Por ahí si estoy de capitana de Copa Andes Yo las conozco Claro Porque jugué con ellas Porque competí Sé cómo se portan Sé cómo son Y es más fácil Cuando me toca ser de capitana Y bueno También está bueno sentirse Que uno por ahí está un poquito vigente No, es lindo Es hermoso Sin ninguna duda Sí Cuéntame Ahora que estás en la Asociación Argentina de Golf Defendiendo a las chicas De algún modo Sí Es la representante de las chicas ¿Cómo vivís esta etapa? ¿Se logran cosas? Sí ¿Cuesta mucho? No, no La verdad que se va logrando Todo para las mujeres Cada vez está más Aceptado Y se van logrando cambios Y tenemos un tour de mujeres Y bueno De hecho Que me hayan invitado A participar De la comisión de campeonatos Claro Del consejo de la asociación Son todas cosas nuevas Totalmente nuevas En un ambiente Que antes era muy machista Y ahora No ¿Está cambiando? Sí De hecho En realidad Yo nunca Me lo han hecho esta pregunta Nunca sentí Un trato machista La verdad Siempre hubo mucho respeto Pero Pero en cuanto a la pregunta Sí Se logran cambios Y se logran Cosas nuevas Sí ¿Cómo sentís esto De preparar tantos chicos Chicas? Específicamente más chicas Que se van Se van por razones de estudio Perdemos Para decir allí Materia prima De un modo increíble Increíble Sí Lo que pasa es que Estados Unidos Brinda una oportunidad Que es única Porque paga los estudios Te da el idioma Te da La posibilidad De competir a primer nivel Durante cuatro años De probarte Si vos querés ser profesional Y probarte Y ver si te va a dar El nivel Y si te va a dar El nivel De conseguir sponsors Porque uno se hace conocer En un ambiente Donde hay buenos sponsors De competir En torneos muy importantes La verdad Que no podemos Nosotros Retenerlas De ninguna manera Seguro Y bueno Como igual Las podemos tener Un tiempo Para Copa Andes O para Para representar al país En el campeonato mundial Bueno No se pierden No se pierden Tanto Se pierden Una vez que se hacen Profesionales Ahí Bien No te quiero quitar Más tiempo Querés practicar un poco Gracias por visitar La ciudad Gracias siempre Por representar también Muchísimas gracias Muy amable Gracias a usted Feliz año Gracias 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 A ver si aprenden A pegar así Y no de una vez por todas Ese es el medio Ese es el medio ¿No? Oh Dios mío ¡Gracias! 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 Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más.